Juan Pablo Carnach es uno de los dirigentes más importantes de acá y productor, por supuesto, como siempre, y ha tenido la enorme gentileza de atenderlo. Juan Pablo, buenos días. Nacho Rivero saluda. Buen día, Nacho. Un gusto hablar contigo, como siempre. Lo mismo. Sé que debes estar laburando en el campo, así que no te voy a robar mucho tiempo, pero ¿cómo seguiste anoche un récord de audiencia en el discurso, más que el fútbol? ¿Cómo lo recibiste y cómo ves el futuro? Bueno, mirá, yo creo que los 10 puntos que planteó el presidente son indiscutibles para cualquier persona de bien, ¿no es cierto? Viabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal, reforma tributaria, la discusión de la coparticipación federal, o sea, todo lo que vimos, la reforma laboral, la reforma previsional, o sea, la apertura del comercio internacional, o sea, creo que hay puntos ahí que nadie puede, en su sano juicio, puede discutir, ¿no es cierto? Chicanear siempre se puede, pero en ese sentido... Y por el otro lado creo que llamó, o sea, estuvo más tranquilo de lo que algunos esperaban, diría yo. Así que, y en definitiva, llamó un pacto para firmar el 25 de mayo en Córdoba, que creo que es un paso muy importante, ¿no? Y las bases que está planteando son claras y yo no son, insisto, creo que indiscutibles a esta altura del partido, el mundo funciona con esos 10 puntos, el mundo funciona así, no funciona de otra forma, ¿no? Yo soy del mundo cercano, nuestros vecinos. Juan Pablo, conocés mucho al mundo, el mundo productivo, muy conocés las estepas productivas del mundo, me atrevería a decir, y conocés mucho de nuestra tierra. ¿Qué aporte van a hacer ustedes en estos dos meses hasta mayo? Y por supuesto lo hacen todos los días doblando el lomo, sí, todos los días en todos los rincones del país y aportando millones y millones y millones genuinos. Nacho, Nacho, a ver, no hay pacto sin una cosecha más o menos buena como la que están esperando todos para abril. Digamos, no hay charla posible. O sea, están todos esperando esos dólares. Bueno, obviamente confiando en los mercados, están confiando en los que está planteando este gobierno, pero sin los dólares, que lamentablemente no van a ser todos los que se pensaban, porque realmente la seca afectó, digamos, calculamos que va a ser un 20% menos de lo que se esperaba, pero, digamos, esos son la clave para poder empezar el plan de estabilización que se necesita, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, digamos, ha ido bien el tema divisas, pero no deja de ser un goteo para lo que necesita el país, ¿no? O sea, eso es la realidad. Juan Pablo, las entidades se van a reunir, hubo, hubo, pasaron apenas horas, ¿qué van a ser esos días de estas semanas? Sí, sí, estamos, estamos, mirá, estamos en este momento comunicados permanentemente, aparte contándonos qué nota hace cada uno y qué dice cada uno. Ayer ya hubo algunas, ya hubo declaraciones de los presidentes, de todo. Acá hay que tratar de que esto salga, ¿no es cierto? Y es importante que salga con consenso. O sea, ya hay más de 10 gobernadores, tengo entendido, que aceptaron el convite. Esto es muy, muy, muy importante. Porque, a ver, mal o bien, solo no lo podés hacer esto, ¿no es cierto? Acá ya tenés que buscar el consenso, buscar el diálogo firme, pero buscando el diálogo, ¿no es cierto? Juan Pablo, finalmente, me decías un 20%, igualmente creo que está en niveles de 140 millones de toneladas, ¿puede ser o más o menos? Sí, sí, lo que pasa es que se conjuga también una baja de precios internacionales en los commodities, ¿no es cierto? Por eso vamos a ver lo que resulta en el momento concreto de la cosecha, ¿no es cierto? Vos sabés que desde el punto de vista económico, que es la parte que yo manejo más o menos bien, digamos, hay una licuación, o sea, es un plan licuador. Entonces, el productor va a tener que liquidar rápidamente para pagar cuentas. Así que yo creo que va a haber un shock de divisas importante con la cosecha, pero no va a ser tan grande. El tema también, lo que estamos planteando, es que hay algunos pronósticos climáticos futuros no muy promisorios, digamos, ¿no es cierto? O sea, y ahí es donde esperemos que, bueno, que no se cumpla, que se equivoquen. Todavía no hay consenso en todos los climatólogos y meteorólogos, pero sí hay una sospecha de que esto puede estar bastante complicado. Alguna inquietud en el Pacífico, ¿no es esta semana? No hay consenso por ahí por septiembre, pero sí, están divididas las opiniones. Una especie de retorno anticipado de la niña, un episodio de niña. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Claro, claro. O sea, digamos, lo necesitan los productores y lo necesita el país, porque sigue siendo... A ver, hasta que se movilicen todos los otros sectores y vos puedas llegar a la unificación cambiaria, vas a necesitar sí o sí muchos dólares y sobre todo los del campo. Entonces, esperemos que, digamos, que el clima acompañe para que se puedan producir las buenas cosechas y después, una vez que el plan de estabilización, creo yo, esté funcionando, haya unificación cambiaria y haya cierta estabilización, así como te decía, ya hay otros sectores que se van a empezar a movilizar más también, ¿no es cierto? Vos tenés hoy una industria automotriz, por ejemplo, muy planchada, muy parada, arrancando de a poco. Yo el miedo que tengo, porque, digamos, algunas cosas tenemos que ir mirando, es que Argentina se está empezando a convertir en algunos rubros un país caro en dólares, y eso no es competitividad, digamos, o sea, hace del país competitivo, o sea, nosotros tenemos hoy un impuesto que es necesario en este momento, pero esperemos que lo saquen rápidamente, por ejemplo, el impuesto país, o sea, hay cosas que va a haber que acomodar, porque acá, con esta carga impositiva, el país, digamos, es necesaria hoy, se entiende, se comprende, pero no puede seguir en este ritmo más adelante. Por eso digo, espero que... Por eso lo que se hace al principio, lo que propuso, una reforma tributaria, previsional, laboral, es imprescindible. El que está en contra, bueno, está pateando en contra del país, y ya no, de su... Sí, pateando en contra y de la gente, o sea, lo que hay que entender, Nacho, es que es patear en contra de la gente, o sea, es cercenar el futuro de las generaciones que nos siguen, ¿no es cierto? Bueno, nosotros mismos en las generaciones que nos siguen. Así que, así creo que está planteado el juego, digamos, ¿no? Así que espero que los gobernadores, que los sectores políticos se acompañen, y que, bueno, se llegue a este 25 de mayo con un pacto razonable, y con los consensos necesarios para seguir adelante. Antes de despedirte por tu conocimiento del mundo, pasó, bueno, esa Argentina loca, pasó esa... Estuvo, después de años, un setero de Estado americano. Anthony Blinken dijo, Argentina tiene lo que el mundo necesita. Juan Pablo, vos sabés que es así. Lo dijo Anthony Blinken, que no sale la Ubalcito a pasear. Mira, Anthony Blinken, yo tengo importancia de admiración por él. él estuvo en gobiernos anteriores, demócratas, por supuesto, y es un tipo de gran nivel, o sea, sabe exactamente, y ellos tienen toda la información que necesitan para decir lo que dijo. O sea, yo creo que esa fue una visita muy, 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 muy importante. Y tocaste política exterior, o sea, creo que nos estamos colocando del lado adecuado del mundo. Correcto. Y lo otro es pensar en Putin, o sea, me haces acordar de Navalny, o sea, yo creo que nosotros somos occidente, nosotros no somos otra cosa, entonces tenemos que colocarnos en el lugar correcto en el mundo. Sin, digamos, sin perder el pragmatismo del comercio exterior, de los negocios, etcétera, etcétera. Pero ponernos donde nos tenemos que poner y no aceptar cosas, qué sé yo, como hubo hace nuestro querido Putin en Rusia. No, vos conocés esa zona, tiene destruida Ucrania, sobre todo su oeste, y ahora amenaza a Moldavia y un país báltico también, por sacar una estatua helénica. Mira, yo tuve la suerte de estar justo antes de la guerra en Kiev, en el Green Summit, o sea, en una reunión de granos, porque se hacía todos los años allá, porque, bueno, era un gran productor Ucrania, es gran productor todavía, pero, digamos, a ese señor hay que pararlo. A ese señor hay que pararlo sí o sí. O sea, esto, creo que a Occidente le va la vida en esto. Y hablar de Occidente es nuestra forma de vida, y ahí obviamente se te ocurre libertad, etcétera, etcétera, pero es nuestra forma de vida, o sea, nosotros no podemos, y los países occidentales no pueden... A ver, esta semana vos has visto que hubo una discusión fuerte, hay una discusión fuerte entre republicanos y demócratas por el tema de los presupuestos y la ayuda a Ucrania. Bueno, esas cosas no pueden demorarse, se tienen que... porque Ucrania está viviendo por todo lo que estamos leyendo, sobre todo en los medios internacionales, un momento difícil en la guerra. Y, bueno, necesitan los suministros, y estas discusiones políticas tienen que terminar rápido y hay que ayudar, porque al ayudar a Ucrania nos ayudamos a nosotros mismos. Eso es lo que intento decir. ¿Estás en el campo o en la ciudad? Sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué están así? ¿Cómo es que Ucrania, en qué están ahora, en marzo? Bueno, nosotros ya sembramos lo que teníamos que sembrar, ahora estamos cuidando básicamente los cultivos, y bueno, esperando que el tiempo acompañe, ¿no es cierto? O sea, ya estamos jugados, estamos en la cancha, digamos. A mí me parecieron los más terneros, ¿puede ser o es una visión mía optimista? Perdón, no te alcancé a escuchar. Me parecieron los más terneros, como más rodeo, no sé si por ahí es mi visión optimista. Mirá, lo que pasa es que con las sequías que veníamos, estábamos hablando, se estaba hablando, y sobre todo los que saben mucho del tema, se hablaba de la falta de un millón y medio de terneros para este año. Y se ha reducido el número ya de entre un millón y quinientos mil, nada más. Lo cual, bueno, es otro número que calma un poco las aguas, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros ahora con un consumo deprimido interno, por la falta de poder adquisitivo del peso, bueno, se están abriendo todos los mercados, este gobierno está liberalizando todo lo que es comercio exterior. Tuvimos una reunión con la canciller Mondino, que la tiene realmente muy clara, ¿no es cierto? Un pragmatismo muy importante, y bueno, creo que ahí tenemos una buena base para seguir abriendo mercados y seguir exportando. Argentina necesita aumentar su comercio exterior. Para eso necesitas comprar y vender, por eso la unificación cambiaria, por eso, pero digamos, vos no podés vender solo sin comprar. No existe eso en el comercio exterior mundial. Entonces, ahí es donde necesitas gente como la canciller trabajando también junto a economía, obviamente. Juan Pablo, un lujazo escucharte, gracias por la gentileza de siempre, un buen fin de semana para vos, para tu familia, para todo el grupo de trabajo, para la barra, ir al canal, y bueno, siempre las órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto hablar contigo siempre, como siempre. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Juan Pablo Carnat, hombre productor, como siempre productor, y eventualmente dirigente de Carna, porque es así, los tipos están siempre ahí doblando el lomo, laburando para darle a la producción, ¿no? Y por supuesto, fíjate, no se juntaron con la canciller, ¿cómo se está haciendo, no? ¿Cómo se está haciendo?